Bueno, aquí estoy con PM Party Mode Isaac, de los mejores jugadores de la costa atlántica Barranquilla, en el Game Party Face número 5. Isaac, ¿cómo estás? ¿Cómo ves el nivel de la competencia? Muy bien, la verdad el torneo va a estar bastante intenso, vino gente de todo el país, no va a haber ningún oponente fácil, la cosa va a estar difícil. Bueno, esperamos a ver que llegue lejos y ganar. Bueno, ¿en cuáles vas a participar? ¿Y cuáles son tus expectativas? ¿De qué puesto crees que vas a quedar? Me metí únicamente en Smash 4 Singles, no me da tiempo de meterme en Teams, pero igual yo sé que voy a ganar entonces el torneo de Smash. Bueno, también vemos que está el Party Mode, si tienes una página para que le des las invitaciones a las personas. Los invitamos a unirse a nuestro grupo PM Party Mode, estamos en Facebook, somos una comunidad de Barranquilla a la que se dedica a jugar todos los Sados Super Smash Brothers y Mario Party, entonces los invitamos a unirse. También vine con mi tienda de diseño, se llama Upgrade Store, también los invitamos a unirse, ahí vendo diseños exclusivos, nada bajado de internet, todo hecho de mi autoría. Aquí vamos a poner el link debajo para que las personas que les interese se metan en la página, le den like y pues vean todo lo que está. Y también pues una última cosa, ¿qué crees? Una invitación a las personas, a los casuales, que les da miedo cómo entrar o que crees que... ¿Algo que les puedas tú decir a ellos para que vengan a estos torneos? Muchachos, a los que están empezando, la única forma de mejorar es viniendo a estos torneos. Yo empecé como ustedes, como dicen por ahí, para ganar hay que perder un poco. Entonces los invito a venir, a motivarse, uno no solo aquí viene a jugar, viene a ser amigos. Yo aquí tengo a mis mejores amigos, los he conocido acá. Y definitivamente la comunidad de Smash es de las mejores cosas que a mí me ha pasado, así que anímense.